Vale chicos pasamos. Tira, 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 tira. Venga, venga, que golazo desde aquí, eh. Vale. La rutina mañanera. Que son como... Bueno, bueno, bueno. Que pasecitos. Mira que obra de arte, chaval. Que obra de arte. Vale, bien. Paseamos. Tiramos. Que golecito, dios. Madre mía. Hoy al rayo le vamos a meter muchos rayitos de golazos. Olé. Bueno chicos, me estoy viendo una serie que se llama Ritter, ¿no? Una serie de misterios. De un pueblo. Recomendadísima. También me estoy viendo una serie de adolescentes y otra de niños más. Eh, niños, ¿no? Que chaval. Niños, ¿no? Cada vez que hace mucho que no hablamos mucho, siempre estoy ahí solo pasando, metiendo gol. No hablo, no escribo, no como. Y no. Oh, que cañito me has hecho, chaval. Pero que golazos te estoy metiendo, equipo, papá. ¡Tiramos! Ay, cuántos rayos estoy metiendo, eh. Venga, venga. Pasamos. 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 Y tiramos. Por aquí. No. No llegamos. Me he pensado, bueno, desde que me he despertado, me he pensado si me iba a subir. ¿Se me acordáis? Puff. ¿Creéis que he tenido un sueño? Voy a contarlo. No sé. Yo he tenido un sueño como que estaba jugando yo a la Play. Un sueño. Y en ese sueño estaba jugando, creo, con un juego de zombie. Donde yo cogía con una metrallita y le metía bala a sacar a zombie la cabeza. Sueña... Sueña estero. Yo quería es... ¿Se creéis? Puff. Por la emoción de subir algún videojuego diferente porque últimamente solo subo los dos... ¡Chao, chao!